El windsurfista y expareja de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, y su novia Marina Ruiz, se han ido de escapada en la isla de Mallorca. Aquí estamos, en medio del bosque, porque a mi novia se la antojó, ves, ya no sabes por dónde ir. Ir a una cara por medio del bosque. Un trayecto hacia la cala en el que ha habido momentos para las bromas. Cariño, cuidado, no es la serpiente ahí. Y que ha terminado, finalmente, en la cala, donde la pareja, que aleja los rumores de crisis en estos últimos meses, ha practicado paddlesurf en este espectacular entorno.